En primer lugar una gran alegría porque los compañeros y las compañeras no docentes han vuelto a demostrar que cada vez que hay un acto electoral es un acto festivo y que realmente con su participación respaldan el pasado y el futuro de la gestión que lleva adelante nuestro sindicato. Y luego obviamente una gran alegría en función de este espaldarazo que significa el 91% de los votos a la gestión de quien fuera mi secretario adjunto y que hoy se hace cargo de continuar esta gestión que hemos llevado adelante durante tanto tiempo y que realmente me satisface, me llena de orgullo y me lleva a una gran felicidad sabiendo que el compañero Gari va a seguir adelante con los principios, con los valores, con las políticas que venimos llevando adelante desde que las inculcó en nuestra acción política el compañero Nelson Farina. La vida siempre sigue y uno cuando tiene alma de militante nunca se jubila, digo, pero ¿se va desde lo que es puntualmente la gestión del sindicato con la tarea del deber cumplido? Sí, sin ninguna duda, es decir, hay un momento que uno tiene que celebrar lo que es la ley natural en la vida de los seres humanos, todo lo que empieza termina y a esos momentos en donde se terminan las cosas no hay mejor final que un final a tiempo. Yo creo que estoy tomando una decisión a tiempo, sé que no me voy a desligar de mi rol no docente, de hecho recién empiezo el proceso jubilatorio, me voy a tomar días de vacaciones que me deben, sigo siendo un afiliado activo, cuando me jubile seguiré siendo un afiliado pasivo y obviamente estaré a disposición de cada vez que el compañero Gario o la comisión directiva requiera lo que ellos crean puede ser un aporte de tantos años de experiencia. Así que mi vida va a seguir ligada a la Universidad Nacional y va a seguir ligada a la TUR.